Allá va la pelota a las alturas para Romero, Romero cabeceó Casierra, quien la envía bien alto a terreno de Vélez, busca a Amor, Amor la deja corta para Jerez, entonces le queda a Luna, por detrás pasa Aguilar, Luna levanta centro al área, allá va el cabezazo, buscaba a Cueva, el arquero de rebote Cueva lo tiene, ¡Gol! 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 Cuevas, Sarmiento le gana a Vélez 1 a 0 Insólito, el gol que se hizo Vélez, porque es verdad, hay un mérito grande de Cuevas, que nunca la dio por perdido, pero la respuesta de Sosa fue flojísima, la de los defensores inexpertos, distraídos, imaginando que el desenlace de la jugada iba a ser otra, también muy floja, mérito del optimista Cuevas, que ya le había hecho goles a River a Independiente y a Aldo Sivi, goleador del campeonato, ya lo va a contar Marcelo con más detalles, aquí dice presente Sarmiento, y gana el partido 1 a 0 Tiro libre para Vélez, 14 en el Malfitane, Sarmiento 1, Vélez 0, Caporalet tiene el tenis Ganó el primer punto Joao Sousa, que está a 15-0 Brasil, recordamos, 11-10, gana Argentina en el quinto Va a meter al área para Pavone, gira y está a tiro ¡Al de Vélez! ¡Gol! ¡De Vélez, Mariano Pavone! Un gran pase al área, el giro en su cuerpo, para levantar la pelota Mariano Pavone, la salida del arquero Ricamonti y empatar el partido, Vélez y Sarmiento de Junín, igual al 1 a 1, el autor del gol, Mariano Pavone Gran mérito, de Romero primero de jugar rápido y preciso el tiro libre de Pavone más tarde, de fabricarte el espacio, separarse de la marca y definir casi de primera de media vuelta y cruzado de derecha, para darle un poquito más de justicia para poner un poco más de lógica al trámite del encuentro Vélez y Sarmiento ahora en un buen arranque de partido y están empatando 1 a 1 Capora y el tenis ¡Gol! 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 ¡Gol!